Bueno, pues voy a presentar. Me llamo Alejandra, tengo 23 años, soy de Bolivia y he nacido allí, pero me he criado aquí en Jaén desde que tengo uso de la FOM, creo yo, básicamente, porque tampoco me acuerdo mucho, viene como un año y medio. Y bueno, voy a contar un poco cómo comienza mi historia respecto a este tema que creo que es importante y necesario para concienciar a todo el mundo. Vale, pues voy a empezar contando una historia de cuando era chiquitita, bueno, tenía 8 años, que yo estaba en clase y uno de mis compañeros me invitó a su cumpleaños. Yo estaba súper contenta porque decía, joder, qué guay, me he integrado, porque en parte era como, joder, qué divertido, por lo menos tengo la oportunidad de conocer a gente, ya que me costaba, era un poco tímida, entonces lo veía como el plan perfecto. Me invitó al cumpleaños y yo dejé mi invitación, la dejé debajo de la mesa porque no me la iba a llevar porque yo era muy torpe y lo iba a perder, obviamente. Entonces, de repente, cuando subí al recreo, me rompieron la invitación. Claro, yo en ese momento pensé, ¿por qué me la han roto? Claro, en ese momento no sabía qué decir, me puse a llorar, me puse a llorar y me estaba preguntando, ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? Y yo decía, ¿por qué me lo hacen a mí? O sea, no entendía el 100% por qué me trataban a mí así cuando yo nunca había tratado a nadie de esa manera. Entonces, me di cuenta en ese momento, o pensaba, como tenía esa edad, que era mi culpa, que yo no encajaba porque no me adaptaba a ellos, porque yo no era como a ellos y entonces al final hacían que me excluyeran totalmente de ese círculo y entonces hasta como 4 o 5 años de mi vida siempre he pensado que tenía yo el problema y no los demás. Entonces, es complicado decir esto, pero bueno, creo que es algo que me iba a costar contar y lo estoy contando porque lo necesito, así que... Tuve un problema con un compañero bastante fuerte que me empezó a molestar mucho, me decía negra todo el tiempo, no me dejaba tranquila y en una de estas yo me enfadé mucho y tuve un problema bastante serio. Y hablamos con el director y nos dijo que si volviésemos a pelear de esa manera, pues nos iba a expulsar a los dos. Entonces yo decidí, pues, no pelearme con él, hacer como va de tregua, cada uno por su lado y ya está. Al día siguiente, delante del recreo, cuando no había ningún profesor, cogió y me tiró unos donuts a la cara. Claro, yo en ese momento me quedé un poco parada porque era como, ¿y ahora qué hago? Y toda la gente se quedó mirando. Lo que más me sorprendió es que la gente no hizo nada. O sea, nadie de ese recreo dijo, pobrecita. No, es que no hicieron nada, que eso es lo que más me dio más rabia. Y claro, yo en ese momento, como ya era un poco más mayor, decidí, pues, hacer de las mías. Y me dijo, es que se me fue la mano, me dijo, que eso fue gracioso. Y yo le dije, a mí también, y en ese momento le tiré el zumo al jersey y le dije, ahora va y se lo dice a mi bolso. Porque pensé que, ¿por qué me tiene que tener amenazada? No sé, con esto quiero decir que muchas veces va a haber situaciones en las que tú mismo va a decir, coño, parante, porque no te puedes quedar quieto. Pero a veces tardas mucho en darte cuenta que es necesario hacerlo. Entonces, viven en un constante, lo haces, no lo haces, es bueno, no es bueno, pero claro, es que cuando ya te machacan tanto mentalmente, o haces algo o explotan, ¿no? De alguna forma. Entonces, tenía como 12 años y estábamos en clase de naturales, si no recuerdo mal, y hubo uno de mis compañeros que, por hacerse gracioso, estábamos dando, creo que, un tema en plan, hablando sobre la gente que era pobre, sobre el tercer mundo, etc. Y en ese momento había una foto de un niño negro, obviamente, que estaba expresando todo esto, lo que estaba contando, lo que estaba pasando en ese sitio. Y el chico cogió y me dijo, mira, ya está Alejandra, y lo señaló. En ese momento, toda mi clase se empezó a reír. Yo recuerdo ese momento fatídico, o sea, ahora mismo creo que lo estoy contando de forma más seria, quizás no estoy llorando porque hay una cámara delante, pero sí es verdad que es algo que me dolió mucho porque yo realmente me empecé a comer la cabeza pensando que de verdad, o sea, por tener un color de piel y tinto también era algo malo, ¿sabes? O sea, no sé, creo que a día de hoy yo a esta gente la veo por la calle, que es lo más triste, y no me saludan, pero bueno, es como súper irónico todo, no me reconocen, supongo que no quieren reconocer algo mal que han hecho en su vida, pero bueno. Digamos que un año conseguí tener un amigo en clase, había repetido el curso y estaba sentada a mi lado, y yo me he llevado súper bien con él, o sea, me caía muy bien. Era un chico pues muy interesante, la verdad, me parecía majo y tenía un apego a hacer bastante en plan como amigo, ¿sabes? La cosa fue que cuando yo obviamente, pues me empezó a gustar porque era pequeña, obviamente yo pues decía, joder, pues era la única persona cuando me hablaba, pues sin darme cuenta pues tuve sentimientos hacia esa persona. Y yo pues no sé cómo, pues se enteraron supongo, porque era obvio mi cara, porque era un poco así, pero bueno, la cosa fue que se enteró este chico de lo que yo sentía. Y su reacción, creo que fue la más dura, la más dura para mí de llevar fue que, o sea, se paró la mesa de mí y me empezó a decir, es que tú me das asco, me das asco, ¿sabes? En plan, no, o sea, no quiero esto, tal. Y yo en ese momento, yo lo único que le dije fue, es que yo solo quiero besar mi amigo, ¿sabes? Yo no quiero molestarte y nada de eso, yo solo quiero besar mi amigo. Y creo que muchas veces cuando pienso en esa época lo único que veo es que no pedían nada, o sea, es decir, yo lo único que pedía era un poco de comprensión. Era un niño un poco difícil, había pasado por cosas complicadas ya desde los seis años, entonces yo lo único que quería era, pues, tener un amigo, simplemente porque no tenía a nadie, estaba sola todos los días en los recreos, no, nadie se quería juntar conmigo porque era diferente, fíjate en las cosas tan estúpidas, pero era diferente y ya era como que tachada por todo el mundo. Luego cuando salí ahí me di cuenta de que no, obviamente. Cuando sales de ese sitio te das cuenta de que esa gente es así de estúpida, o sea, luego llegan otras personas y te hacen ver lo que vales, pero es complicado, o sea, al fin y al cabo creo que a día de hoy todavía me cuesta contar estas cosas porque lo sobrellevo, no lo supera, lo sé sobrellevar, pero hay veces que tengo días malos como todo y me acuerdo y me enfado conmigo misma, pero otros digo, bueno, tengo suerte porque gracias a mi familia ya a los amigos que tengo a día de hoy pues he sabido querer un poquito más y creo que esa es la cosa más importante y lo que más me va a llevar conmigo. No juzgar a las personas, o sea, todos valemos por igual, seamos altos, seamos como seamos, todos valemos, todos tenemos una manera de ser diferente y entender que en la vida hemos venido para salir adelante y para ayudarnos, por lo menos para intentarnos, aunque no seamos amigos, pero simplemente el respeto hacia una persona creo que es lo más importante que hay en esta vida y quiero que que eso es lo que transmita esto, ya no el hecho de que tengas un amigo, sino de que tengas un cierto respeto al día a día, ¿sabes? De que la gente no te mire mal, no te juzgue, no te pare y te diga que eres muy fea, no sé, ese tipo de comentarios pueden hacer tanto daño, es que no os dais cuenta del daño que os puede llegar a hacer. Simplemente con esto voy a acabar y que de verdad que ojalá os deis cuenta, no sé, no se va a terminar nunca esto, pero es una lucha constante, así que pues nada, aquí estoy para contar mi historia y ya está, simplemente eso. Muchas gracias por todo.